¡Buenos días! No, no hay papas. Coliflor y brócoli. ¡Buenos días! Tenía hambre, tenía hambre. Compramos algo y después dice, no tengo más hambre. Así son los niños. Ahora tienes hambre. Yo no sé, pero ese palacio me gusta. De verdad me gusta. ¿Qué hay aquí? ¡Ándale! En ese momento estamos aquí con el sol que me calienta el corazón. Piria de cabeza. Creo que son bien ricos. Y por aquí, hasta por allá. Aquí son las canastillas. Ah, te tendría que preguntar. A ver. Esas son de aluminio. La que se necesitará. Si se tenía que ver si tienen algo parecido. ¿Dónde la van a hacer? Sí, bueno. Todavía es día. Ah, qué buena camisa. Un teléfono para darle ver una foto. Porque necesitamos una canastilla que sea buena para nuestro van. ¿Qué van es? Un doge de 76. Larga. ¿La regota es larga? Sí, bastante. ¿Cómo dicen? ¿Pero también se puede hacer o ya nada más ven preparadas? Ya vienen preparadas, pero ahorita si me enseñan la imagen te puedo. Sí, tenemos algo que se adapte. ¿Tú no la tienes? Igual, enséame la foto y ya te digo para. La que queremos es así. Estamos buscando algo así. ¿Y ese coche tú lo tienes aquí? No, aquí en ese mismo. Vamos, prima preguntando. O sea, posiblemente se pueda mandar hacer los cerrajes para que agarre exactamente ahí. Sí, necesitaremos ver cuánto tiene de largo, de ancho. Tú ves las medidas. Largo, ancho y en la... ¿Pero sí se podría hacer? ¿De aluminio? No, tendría que ser a cero. Porque sí va a pesar mucho, ¿verdad? De aluminio no es posible. ¿Tiene una tarjeta igual si me puedes regalar las fotos aquí por WhatsApp? Con la medida entonces me puede cotizar. En toda esa calle se encuentra una canastilla. Entonces vamos a cotizar varios precios y vamos a tomar lo que me hace un mejor precio. Entonces... Ahí está completa, tres metros. Ahí sí, es de tres metros. Pues son todos llenos de músculos aquí, ¿eh? Es el segundo que veo. Soy yo que soy flaquito. Son los flacoyos que comemos aquí. Si tú quisieras una base ya más grande, estaríamos... Hoy en su caso sería ponerle una barra que vaya por la parte de arriba y ya no llevaría ese tipo de base. Se tendría que venir aquí con el van, pues... Ya llevo unas barras. Ah, esas son las barras. Sí, sería algo parecido a eso. Sí, sería algo parecido a eso. Tengo canastilla para van, pero ¿qué van es? Tantal Botagua. Sobrepillo nada más que la persona que conoce. No ha llegado. Cositas. No, eso es falso. No es falso. ¿Y qué hay con eso del FISP? Que terminaría debiendo 7 millones de dólares en impuestos atrasados como única opción. Mira, ya tengo mi sombrero. Aquí nos van a hacer un súper espresso. Ándale, con la maquinita profesional. Con café de Veracruz. Con café de Veracruz. El señor aquí. Aquí está el café. Y no veo la hora de probarlo. Ah, la tassina de espresso. Ah, se ve bien el color. Mira qué espuma. Ándale. Así es. Primero la señora. Mira con su tacita. Wow. Con su premita. Ah. Ah, qué bueno. Sí. Diego, te invito a un cafecito. ¿Por qué no? Quiero un cafecito. Eso es el mío. Ahí está. Totalmente. Un café. Gracias. A probarlo. Mejor de lo que probamos el otro día. Eso es bueno. Bueno. No, señor. Lo ha hecho bien. Lo hacen bien. Yemi, ¿tienes su beso? Bebichino. Cappuccino. Es Bebichino. Nada más leche. Ándale. Entonces, ahora es el momento de comer. Sí, sí, familia. Vamos a comer algo. Aquí hay carnitas con música. Ándale. A ver dónde está la iglesia. Porque un señor me ha dicho que ahí se come bien. Pues vamos a encontrar ese lugar. Oh, qué lugar tan lindo. Ahí está mi padre. Oh, se ve bien. Me gusta. Oh, aquí te venden libros. Es otro día. Ayer no estuvo bueno de grabar. Porque Emi se cayó. Y golpeó la cabeza. Ahí en el vídeo se ve que había la mariposa. Quería saltar para amarrar la mariposa. Y yo no quería que la amarraba. Y entonces intenté de pararla. Y alejarlas de la mariposa. Nada, no vi. Porque estaba girando. Estaba filmando. Y el malo es que se cayó. Y golpeó la cabeza. Fuimos al hospital. Y por la suerte no fue nada. Después de dos horas. Estabamos muy preocupados. Me han dicho que sí. Se tenía que tenerla controlada 24 horas. Sobre todo si se llevaba a vomitar. Y bueno, no pasó. Ya cuando habíamos regresado en casa. Quería comer. Entonces, ya estaba bien. Es algo que se puede acostar. Llegó la bomba. La tengo aquí en la mochila. Esa me costó 320. Parece que no se puede regresar la otra. Porque la abrí. Y a ver si con esa funciona. Cosa 300 pesos. Y si me va a funcionar. Ahorro un buen dinero. Y en ese momento me estoy yendo al portal. Esperamos que sea abierto. Porque es domingo. Tengo que comprar un adaptador de la bomba. Que después van a ver. Ya me fui. Y compré la bomba herrada. Porque la marra está un poco diferente. Pero ahora lo puedo adaptar. Y en alguna manera lo voy a cerrar. Era mejor comprar la otra. Que se adaptaba más al tubo que tenía. Pero tenía miedo que era demasiado pequeña. Y no me iba a funcionar. Entonces con esa creo que puedo lograrlo. De alguna manera. Esa es la bomba que he comprado. El problema es que los pedacitos aquí. No pasan aquí. Entonces ahora lo voy directamente a conectar aquí. Esperando que no me pierda. Ahora vamos a ver. Si funciona también. Entonces. Si funciona. La bombita de 200 pesos. Me está jalando el agua. La lograbo. Si hay agua. Ya es tarde. Entonces vamos a comer. La bomba funciona. La otra me contactó a Andreas. Y puede ser que podemos regresarla. Estoy comiendo el tuto. Es muy bueno lo he hecho. Parece que se fue también ese tuto. Parece que sea torta de gafá. Andale. Un tonto. Eso es el cocinero. Era muy buena. No estoy dormiendo. También el chile. Me amos. ¿Les hemos peñado? Talla. Ah va. Aquí hay la mortal. No puedo creerlo. Con dos ingredientes. Se me la acabó antes de 20 minutos. Me va a regalar un refresco. Tiene que ser gigante. ¿Cuánto pesa? Disculpa. 800 gramos. ¿Ustedes mucho tiempo que trabaja aquí? 12 años de tortero. Muy profesional. Gracias por su torta. Y la otra vez voy a probar la mortal. Seguro. Tengo que. Y si la voy a acabar antes de los 20 minutos. Me va a regalar un refresco. ¿Verdad? Ándale. ¿Cómo se llama eso? Se le llama chile historial. Si quieren venir a la parada de Nativitas. Hay ese súper tortero que haces cosas meravillosas. Hay mejores tortas de Nativitas. Y es acerca del Walmart. En el Walmart. Mirando el Walmart. A la izquierda. La primera calle. A la derecha. Ahí el maestro de las tortas. Ándale. Porque si la hay muy bien, ¿no? Toma. Congratulación. 115. Hay una buena. ¿Qué te gusta más? Solamente la de Cepillín el payaso. Cepillín Mayanita. ¿No conocen a Cepillín? La Mayanita. Eso. Esa es. Fue famosísimo, amigo. Voy a poner la historia ahora. Ahí está el Walmart. Es la primera vez que estamos al otro lado de la avenida. Estamos viendo que hay por aquí. Jaira me ha dicho que hay un mercado. Vamos a ver. Profesionales. Sí, sí. El perrito está ahí. Para que no se caigan. Es muy bonita esta zona. No creía. Hay muchos verdes. Por allá. Por allá. Y está abierto hoy. Gracias. Por allá. Gracias. Muy amable. A ver si hay un mercado por aquí. No. Se explotó, ¿verdad? Cuenta piedra. Se transformó en una piedra. Sí, la naturaleza. Llegamos al mercado. Es pequeñito. Parece un mercado de esa peli del West. Amor, no parece uno de la peli del West. No puedo creerlo. Wow. Increíble. Don, 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 don. A ver. ¿Qué hay? No, está todo cerrado. Parece el mercado del Far West aquí. ¿Tiene muchos años el mercado? Sí, 87 años. ¿87 años? Sí, lo he remodelado dos veces. No, me encanta por afuera porque parece lo de una peli del Far West. Ajá. Increíble. Segunda remodelación. Ahí también en realidad, ¿eh? Wow. Ah, aquí se sube. Rica darbaco. Ah, ah, rica bárbaco. Había leído darbaco. Vamos a ver ese mercado. Hay unos comedores. ¿Ve aquí, amor? No hay manera. Está todo cerrado, amor. Es interesante. Pero es muy lindo el mercado aquí. Parece lo del Far West. Ajá. Han hecho lo chido, ¿verdad? Sí, sí. Fecha de postura, fecha de caducidad y fecha de consumo. Que la mayoría de las marcas de huevos no se toman la. Da esa información. Ah. Otro. Vamos a hacer la publicidad del huevo de San Juan. Ah, dale. Es San Juan hay que comprar. Mira, cada uno de los. Mira, el significado está aquí. Ah, interesante. No sabía que vi el huevo de San Juan. Siempre se encuentra lo de Bachoco, Calvario. Hay muchas marcas. ¿Los Bachoco, cómo es? Esos son de gusto. Por ejemplo, mucha gente le gusta el Bachoco porque hay tanto rojo como blanco. Es de yema roja. Y ahora todo lo revienta y se sale igual. Huevo de San Juan, Bachoco, Calvario, Tehuacán, Magallina, Cinta Negra. Y de acuerdo a la marca, la calidad y el precio. Lo que vale, vamos. Con el que es uno de mejor calidad y por su tal es un precio un poco más elevado. El precio se ve compensado en la calidad. Si quieres hacer un huevo estrellado, Juan, lo dejas caer y mantiene su firmeza. Y un huevo de marca libre, marca libre. Tú lo dejas caer y se revienta, se desparrama todo. Contenido de agua. Más contenido de agua en el marca libre que el huevo de San Juan. Interesante. Por ejemplo, tú puedes hacer pruebas. Tú dejas una semana un huevo ahí en tu cocina. En una semana lo suenas y no suena. Y el marca libre se agüeta. El agua que contiene se... Ah, porque están muchas hormonas. Se desirata. Andale. Entonces, son varias pruebas que hay que hacer para comprobar la calidad del efecto. Y ahora vámonos, hija. Es la jefa, ¿sabes? No, pues a la hora, señorita. Lo que diga. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. Que le vaya bien. Mucho gusto. Hasta luego. Ah, no sabía que se podía pasar también por abajo. No tengo manos ni las manos. Andale. Está todo cerrado. Ahí tienen todos lados. Oh, el Niki. Oh, aquí la Ñique. Andale. Oh, ahí los jueguitos. Sí, mamá. Aquí hay mochila. De todos los tipos. El Gorma está aquí. Muy buenos días a todos. Hola. Es un buenísimo día. Algo. Pedí que me rellenaba un extinguidor para la Scooby. Miren qué está aquí. Estamos comprando cosas. Toma cosas. Fuimos para hacer la recarga del extinguidor. Fuimos. Después, vámonos a parte luego. Ya. Ya. Papá, ya. Aquí creo a la esquina la posibilidad de ver la pequeña tiendita de extintores. Llegamos. Cruzamos las calles. Vamos. Rápido. Extintores. ¿Tocas tú? Sí, mamá. El timbro está bien alto. Inténtalo. Sáltale. 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 Estamos aquí. Oh, hay un perrito dentro, ¿sabes? Muy buenos días, señora. Tengo un minuto de compra. Para los extinguidores. Aquí está el extinguidor de la Scooby. Mira, está cargado. Vamos a llegar. Estamos intentando irse ahora al parque de fuego. Pero miren aquí qué pasa. Ya no se puede. Están cortando el árbol. Se cae. No lo oí. Está peligroso. No se puede encer02. No se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.